El sueño es el viaje 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 Yo te voy a vivir, me voy a ti, me brota la inspiración Me divo, me divo, me goce tu corazón Hoy nos expresaron tus cándanos con emoción ¡Gracias! Una declaración Seguimos en robas Enredas sin hogar Escudo de quitado Vuelvo por acción al rai Llegras con misterios Vivían sus labores Seguimos en el río En tarea de las escuelas Llegras con ajedres Cuentados y esperados Encobridas y mal A los desgojados No hay que darse sueldo No hay que darse sueldo Cargo y bailar Nos hemos hecho sueldo Cuentados y esperados Juntos y esperados Encerrados y esperados Encerrados y esperados En el río Llegras Llegras Ya llevo en el corazón Mujeres Ay, mariachi ¡Ahí me da la respiración! ¡Me divino! ¡Me divino! ¡La goza es tu corazón! ¡Ahí con los sueños de los ojos! ¡Me divino! ¡Me divino! ¡Me llego en el corazón! ¡Sí señor! Muchas gracias.